4 de la tarde, 13 minutos en Colombia, 9 de la mañana, 13 minutos, Washington en una reunión con el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. CDC expertos afirmaron que la eficacia general de vacunas contra el COVID-19 no ha bajado de manera significativa aún para la mayoría de residentes del país. En los próximos días, tanto la FDA como la CDC deben analizar si autorizan impartir dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus a partir del mes de septiembre, tal y como lo desea la Casa Blanca. Pekín y las autoridades chinas emitieron nueva legislación regulando su industria masiva de videojuegos, prohibiendo el uso de los mismos por parte de menores de edad entre semana, limitando su uso a tan solo tres horas los fines de semana y los viernes. Washington, el gobernador del estado de Pensilvania, se unió a los mandatarios locales de los Estados Unidos, anunciando que requerirán el uso de tapabocas en las escuelas. Kabul, vecinos informaron que por lo menos 10 personas, incluyendo a siete niños, fallecieron en el bombardeo con un dron llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses contra un presunto bombardero suicida del grupo extremista de ISIS-K en la capital afgana la semana pasada. Washington, por lo menos dos personas murieron y diez más resultaron heridas después de que las fuertes lluvias e inundaciones se llevaran a una carretera cerca de la población de Luzdale, en Mississippi. Washington, Johnson y Johnson informó que su prototipo de vacuna contra el VIH fracasó en sus pruebas clínicas en mujeres del África subsahariana.